Obviamente que a mí me hubiese gustado también marcar mucho más goles de lo que he marcado, e influir en el juego mucho más de lo que he influido, así que yo creo que todo llega a su tiempo, obviamente que todavía no se ha visto los goles, no se ha visto la influencia que yo hubiese gustado y en ese sentido sí que puede ser, de que te quiera mostrar mucho más a la gente, pero también estoy confiado de que todo eso va a llegar, ciertamente que marcamos menos goles de lo que deberíamos de haber marcado, eso yo creo que es una realidad y más todavía yo creo que de cara a lo que ha pasado en el último partido especialmente, donde por ahí hemos tenido situaciones, no las hemos marcado. Futbolísticamente muy tranquilo por lo que ya me ha tocado vivir, ya luego a nivel de ritmo, yo creo que con los minutos van a ir otra vez mejorando, he tenido muchos minutos entrecortados jugando, así que poniéndole mucho empeño en los entrenamientos para que verdaderamente ayude a llegar a un buen estado de forma para el siguiente partido.